Como parte de la selección mexicana juvenil, ocho luchadores y luchadoras queretanas participaron en el Campeonato Panamericano Junior 2022, evento que se desarrolló en Guastepec, Morelos, y en el que se obtuvieron seis medallas. Berta Daniela Roja Chávez consiguió la medalla de oro en 57 kilogramos femenil, consolidándose como la mejor luchadora del continente, y además logró su clasificación al Campeonato Mundial Juvenil, que se desarrollará en Sofía, Bulgaria, del 15 al 20 de agosto. Además de esta medalla dorada, hubo cinco más, tres platas gracias a Ashley Martínez en 72 kilogramos estilo greco, Juan Herrera en 97 kilos estilo greco y Luis de la Rosa en 130 kilos estilo greco, y hubo dos bronces con Sandra Escamilla en 68 kilos femenil y César Escamilla en 70 kilos estilo libre. El entrenador Alexis Olvera dijo que el balance es positivo, ya que con ocho atletas que fueron se sumaron seis medallas. Cabe destacar que al evento deportivo asistieron 14 países del continente americano y México se quedó con el segundo lugar por equipos. RTQ.